No, 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 es fútbol, no, 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 no es fútbol. Creo que jugamos un jugador de diferentes jugadores hoy, porque uno de los grandes puntos que tienen es el alto presión, así que evitamos el alto presión del enemigo. Creo que el juego fue muy bien, cualquier cosa podía ganar, pero creo que hicimos un buen trabajo y estoy muy feliz con los jóvenes, con el club, para nosotros es importante. contra, por supuesto, uno de los mejores equipos de la competición. ¿Cuál fue lo que pensaste en el primer gol? ¿Lo consideraste en el primer gol y luego ganaste dos? Sí, porque tenemos buenos jugadores, tenemos un buen equipo, tenemos carácter, tenemos personalidad y lo mostramos hoy en una condición difícil con no un referente adecuado, porque las cartas blancas no eran las mismas para ellos, incluso jugando, porque estamos jugando en el campo de Mamedan, que están jugando todos los días en su hogar, creo que no es verdad, creo que las reglas han sido las mismas para todos, así que incluso ganamos el juego, estoy muy feliz y vamos a continuar. ¿Tienes un nuevo equipo y considera que aún no ganaste? ¿Sabes? Estamos creciendo, estamos mejorando, tenemos mucho tiempo para hacer, en el fútbol necesitamos tiempo, y esta competición es muy corta. Ya jugamos 18 jugadores con los jugadores amiguitos y estamos haciendo bien, estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir adelante. Este es solo el fútbol, vamos a jugar 12, y espero que si se quale en el top 3, vamos a jugar 5 más. Así que, humildad, tenemos que saber que este juego fue 50-50, y el juego fue para nosotros hoy, pero estamos muy contentos con el comportamiento, y la responsabilidad de los jugadores. Primero, vamos a ver que los jugadores están tratando de aumentar el hombre frente a ellos, ¿no? Sí, 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 para nosotros es muy importante, en el fútbol, y creo que en India, tenemos que jugar sin el fútbol. y, 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 I think that the teams, the teams right now, remember in Kolkata in Calcutta League, four years ago. No one was making high pressing, and now you see every time everyone, so it was a trend that, perhaps, will help to put this trend and, for us it was important to let them feel the flow. That means they very uncomfortable today. Así que fue el juego que tenían menos chances. ¿Y vosotros fuimos luchos porque hemos ganado? ¿Vamos a empezar a ir para ser campeón? No, no, es el primer juego, chicos. Tenemos que concentrar en este juego. Y eso es todo. ¿Sabes cómo es el fútbol? Hoy estamos aquí. Es un rollercoaster. Fútbol es un rollercoaster. Entonces, lo que tenemos que hacer es jugar con el fútbol. Continuar a mejorar individualmente como un equipo. Porque es nuestra responsabilidad. En el final de la temporada, mi responsabilidad como coach es que los jugadores deberían ser mejor. Y eso es todo. ¿Cuál fue el partido? Muy feliz por él. Porque el año pasado no tenía la oportunidad. Porque no estaba registrado. Y creo que este jugador es un buen jugador. Es un buen jugador. Estoy muy feliz por él. Porque incluso cuando no está scoring, es un jugador fantástico. Así que, tú tienes que asegurar el Super 6. Sí, sí, sí. You know me, first, you know susmita. Next game. Next game. No, next game against United. Es muy bueno. They played the 2nd Divi Destroyer League. So, we have to respect everyone. You can get the points with every team and you can lose with everything. Humility, doing the things well. And if we are doing the thing well and we play a good football, We will close to get good results. No tenías un buen estrés con Mohameda, entonces hoy estando aquí en este campo, tuviste un buen match. ¿Qué es lo importante? No tenías un buen estrés con este club, Mohameda, en el año pasado. No, no. Estando en este punto, ganando el match, ¿cómo es? Sí, es un juego de fútbol, no es un juego de fútbol. No, no, de fútbol. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue muy importante para ti ganar el juego de hoy? Lo mismo que el último jugador contra el CFC, lo mismo. Tres puntos, por supuesto, tengo algunos jugadores que entreno como Deepu, muy feliz de ver cómo está haciendo Deepu Halder, cómo está haciendo, está haciendo muy bien. Él puede ser un buen defender central, y eso es todo. ¿Cuál es el final de un minuto? ¿Tú crees que este es el punto de vista de tu equipo? Porque uno de los que se despegó, uno de los que se despegó, uno de los que se despegó. Sí, esto es un juego de pequeños, pequeños detalles, ¿no? Y me gusta que en este penal, tuvimos tres chances de ganar en este momento. Y también Raúl tiene este... Él fue muy inteligente para ganar. Él tenía ganas para ganar. Sí, sí, sí. Muy feliz, muy feliz. ¿Tú sabes cómo es fútbol, con sus naciones y bajas? Muy feliz, porque, en mi opinión, ahora mismo, viendo los juegos, él fue, quizás, el mejor equipo en jugar fútbol con más gente.